¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de Wild Rift, gente, y estoy muy contento porque quiero que hablemos de varias cosas referentes al juego, ¿vale? Vale, en primer lugar, gente, vamos a ir al menú de campeones, quiero que echemos un vistazo, pues, a los campeones que tiene el juego, el tema de skins, el tema de tienda, comentar también sobre la beta, ¿no?, que estuvimos hablando, pues, a través de Twitter. Ya sé que muchos de vosotros estáis interesados en pillar el juego en cuanto esté disponible, vamos a hablar de fechas, vamos a ver un poquito cómo funciona, el tema del tamaño, bueno, varias cosas, ¿vale? Primero de todo, supongamos, pues, esto me lo ha dicho bastante, gente, supongamos que yo, por lo que sea, no he jugado nunca a League of Legends porque me da una burrada de pereza, ¿no? Bueno, a día de hoy, corregidme si me equivoco porque hace un tiempo que yo no juego, pero me parece que lo último que vi que hay 148 campeones, no sé si habrá alguno más, creo que era lo último que leí por ahí, ¿no? 148 campeones, la última vez que yo jugué no había tantos, creo que había como 20 o 30 menos, y decir que a día de hoy en Wild Rift, ¿vale?, en esta versión tenemos 42 campeones. Esta versión, debo decir, que estoy grabando en octubre de 2020, que luego ya me ha pasado en otras veces que aparece gente que ve el vídeo meses o años después y dice, Pues no, Yugo, yo acabo de entrar y ahí no sé cuántos. Vale, gente, estamos en octubre de 2020, tenemos 42 campeones. Por lo tanto, yo creo que para esa gente que no se ha atrevido a meterse a jugar League of Legends porque le da pereza, le da respeto aprender tantos campeones que hay, ¿no? Creo que sería una buena oportunidad a iniciarse, ¿no?, desde estos principios, nunca mejor dicho, del juego en el que tenemos un plantel bastante más reducido de campeones. Ir aprendiendo estos campeones poquito a poco en cuanto lo tengamos disponible, gente, y así yo creo que va a ser mucho más sencillo ponerse a la par del resto de gente que sí que puede conocer los campeones. Obviamente, se trata de un juego, entre comillas, nuevo, ¿vale?, para teléfono móvil o celular, pero sí que es cierto que parte desde las bases del juego de PC, ¿vale?, del LOL. Así que la funcionalidad de los campeones va a ser muy similar, los objetos también que lo vamos a ver, gente. Y, por ejemplo, el tema de los roles, ¿vale?, que lo podemos ir filtrando aquí arriba. Tenemos los que serían Fighters, estos serían los tanques, esto por el icono serían los magos, estos serían asesinos, creo, efectivamente. Vale, aquí tendríamos support y, por último, tiradores, ¿vale? Ya sabemos que luego, pues bueno, los clasificamos como dependiendo al rol donde que desempeñen más, ¿no? Pero bueno, esta sería la clasificación in-game, si os dais cuenta, no tenemos demasiados campeones por grupo, así que creo que puede llegar a ser relativamente sencillo aprender de inicio cómo funcionan estos, ¿no?, al ser tan poquitos. Vale, gente, y mientras os voy comentando más cosas, quiero ir pinchando, pues así vais viendo, ¿no?, las imágenes de los modelos que ya comentamos que los habían hecho desde cero, por eso se veía mejor que la versión de PC, en su día tuvieron problemas con las licencias de PC y por eso, pues no lo han podido modificar. Pues mientras vamos comentando más cosas, obviamente voy a poner así, así van a de fondo, perdonadme, pero es que es de mis campeones favoritos, así que tiene que estar. Aquí podríamos ver las skins, ¿vale? Es muy interesante esta pantalla porque podemos ver los precios de las skins, evidentemente, las propias skins en movimiento, que mirad qué bonito se ve todo. Y luego si vamos otra vez lo que sería al campeón, ¿vale?, su menú principal, aquí podemos ver los stats, ¿no?, lo que serían estas barritas que clasifican, pues, la dureza, el daño, la utilidad, sus habilidades, sus roles y la dificultad de uso, ¿vale? Muy interesante. Y luego desde aquí también podemos navegar directamente entre campeones sin tener que volver al menú anterior, ¿no? Y podemos ver que gráficamente se ve muy bonito, gente. Yo no sé si se estará capturando también como yo lo estoy viendo en el móvil, pero bueno, ahora de todas formas haremos alguna prueba también para que lo veáis como lo estoy viendo yo y a ver si se ve parecido a como se está viendo en el vídeo, que espero que sí, la verdad. Y bueno, cositas que quería comentar, sobre todo que me habéis preguntado, ¿vale? ¿Cuánto pesa el juego? Esta versión que tengo ahora mismo, gente, cuando la descargas es un giga y medio, me parece que era uno con cuatro y algo más y una vez actualizado se pone en un giga 900, ¿vale? No llega a dos gigas. Mucha gente me había preguntado sobre el peso, sobre el tamaño del juego para jugarlo en dispositivos más antiguos, ¿no? Pero no necesitar mucha memoria es importante y también el tema de los ajustes, ¿no? Que se puede reducir todo el tema de gráficos, efectos, texturas y demás para moverlo mejor en teléfonos o celulares que no sean tan modernos. Madre mía, gente, es que me quedo flipado. Yo solo con las... Es que esto está guapísimo, por Dios, Dragon Slayer sin zao. Madre de Dios, qué guapa está esta skin. O sea, iba a decir cosas obscenas, pero es que está guapísima. Y bueno, gente, luego sobre el tema de la beta, ¿vale? Nos comentaron sobre la llegada de la beta abierta regional, ¿vale? Que vamos a tener... Tengo aquí la chuleta, no me la sé todo de memoria, evidentemente. Tenemos Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia. Esto será beta abierta, gente, que se podrá jugar, ¿vale? A todo el mundo que se haya preinscrito en alguna de estas regiones, ¿vale? Para el día 27 de octubre. Luego también, dice la noticia, queremos dar la bienvenida a jugadores de Brunei, Camboya, Laos, Birmania, Timor Oriental, ¿vale? Y próximamente comenzarán a dar servicio en siguientes ubicaciones a principios de diciembre. Y luego nos dice sujeto a cambios. Eso del sujeto a cambios ya no hace tanta gracia. No vaya a ser que al final lo retrasen. Y nos quedamos un... Ay, que ya estaba el final de los campeones, por eso no podía seguir avanzando, gente. Vale, voy a ir para acá. Tenemos aquí a Oriana. Espero que no se retrase, ¿no? Esperemos. Aunque el tema de América también lo vamos a comentar ahora porque es especialito. Próximamente lo tendremos en Europa, Oriente Medio, África del Norte, Oceanía, Rusia, Taiwán, Turquía y Vietnam. Como ya digo, se comenta que en principio, si todo va bien, lo tengamos para ese principio de diciembre. Y si seguimos bajando en la noticia, en la primavera de 2021 se planea comenzar con las pruebas en la mayoría de regiones de América, gente. Así que, pues ya lo siento, ¿no? Por toda la gente de Norte de América, del Sur de América, del Centro de América. Sé que muchos de vosotros seguís el canal. Va a tocar esperar. Va a tocar esperar porque es donde más se va a retrasar el juego. No sé si deciros... Os podéis consolar porque muchos jugadores europeos comenzarán a crear contenido. Y podéis seguir viendo algo de los campeones, del juego y eso. Pero sé que no es lo mismo verlo que jugarlo. Así que nada, gente, paciencia. Toca esperar. Por lo menos ya tenemos una fecha determinada, ¿no? Cada vez es menos tiempo. Y a ver si en unos poquitos meses podemos estar jugando todos. Vale, voy a salir un momento aquí de la colección. Y voy a abrir un momento la tienda. Que quiero hacer una cosa, ¿vale? Volviendo al tema de los gráficos. A ver si consigo hacerlo de alguna manera. Que pueda poner aquí la cam. ¿Vale? Va a estar complicado. Para acá. A ver si... Es que se va a ver muy mal. Entre reflejos y demás. Por ejemplo, pinchamos aquí. Que así también me sirve para ver cómo desincronizado está. Porque va bastante a la par, la verdad. O sea, me sorprende. Y creo que sí. Que refleja bastante bien. Como lo estoy viendo en el teléfono móvil. Luego, como ya digo. Pues se pueden ajustar el tema de los gráficos. Lo cual está muy guapo. Pero... Eh, ahí queda todo el reflejo. Creo que más o menos. Igual un poquito reducido. O sea, es que todavía en el teléfono móvil se ve bastante mejor, gente. Pero más o menos sí que se aprecia a full esplendor. Entonces, ¿vale? Ahora mismo estamos en los destacados de la tienda. Con esto quería decir que si vosotros lo estáis viendo bonito ahora en el vídeo. Pues que sepáis que todavía cuando lo tienes en tus manos todavía se ve más bonito. Porque no sé si se ha llegado a apreciar. Pero se pierde un poquito de calidad, ¿no? En el tema de los contrastes y eso. Luego tendríamos aquí pues para comprar campeones, skins, poro store, ¿vale? Que esto es un nuevo tipo de moneda, ¿vale? Las monedas poro. Vamos a tener los cristales. Vamos a tener... Pues la gente que hayáis jugado sobre todo al dole. Ya lo conocéis. Pero nos meten este tipo de monedas poro. Con el cual también vamos a poder acceder a más cositas. Y vamos a pasar al siguiente menú, ¿vale? Que son los lossouts. Que ya lo comenté también en el vídeo anterior. Que esto me parece súper interesante. Aquí tenemos varios setups para nuestro campeón. En este caso pues tenemos el de Shibana, evidentemente. Shibana all the way. Y tenemos varios setups, ¿no? Lo que sería jungla fighter, jungla mague, default, ¿vale? Que sería el por defecto. Y aquí podemos ir modificando los objetos, ¿vale? Que van a tener este setup predefinido. Con el cual podemos ir directamente a la partida. Para que luego a la hora de comprar ya tengamos esos objetos ahí fijados. Y sea bastante más rápido adquirirlos. Si os dais cuenta. Los que estéis jugando en LOL. Sobre todo os sonarán los objetos, gente. O sea, aquí no hay nada raro. Ya digo que las bases se parten del juego de PC. Y aunque entre comillas sea un juego nuevo. Viene ya muy influenciado de todo lo del juego de ordenador. Así que tanto los campeones como los objetos están basados. Sin muchas modificaciones. La mayoría. En el juego de PC. Por lo tanto, importante. Considero tener práctica tanto en MOVAS de teléfono móvil. ¿Vale? A la hora de jugabilidad. Como tener práctica en el propio LOL. A la hora de conocimiento de campeones y de objetos. ¿Vale? Vamos a volver un momento aquí atrás. Porque también tendríamos las runas. ¿Vale? Con las cuales también podemos personalizar nuestro personaje todavía más si cabe. Y luego tendríamos los spells. ¿De acuerdo? Que también podemos personalizar para las partidas. Y si os dais cuenta. En estos los outs. Pues podemos hacer diferentes configuraciones iniciales. Para ya tener nuestro personaje predefinido. Y que sea todo luego más rápido. Más intuitivo. Y más sencillo. Sin tenernos que comer la cabeza. Evidentemente luego dentro de la propia partida. Aunque tengamos los objetos sugeridos. ¿No? Para hacer las compras rápidas. Que se tienen que hacer igualmente desde la base. Sé que esto es algo que va a doler a mucha gente. Que juegue otro tipo de MOVAS en móvil. Pero me parece un factor interesante. Porque es también estrategia. Saber cuándo vaquear a la base para comprar objetos. Pues como estaba diciendo. Podemos salir de esos objetos predefinidos. Y hacer variantes. Dependiendo de si algún campeón del equipo de enfrente se va fedeando más. Y necesitamos ciertos objetos para countear. Por último gente. Esto es lo que he estado comentando al principio. ¿Vale? El tema de que se puede modificar todo. Los gráficos, interfaz y demás. En este momento me va fluidísimo. Lo podría subir más. Pero sí que es cierto que para grabarlo. Pues tampoco me interesa tenerlo mega 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 a tope. Obviamente jugando en privado. Sí que interesa tenerlo todo en Hike. Pero si os dais cuenta. Dependiendo pues del teléfono móvil que tengamos. ¿No? Se puede hacer pues el balanceado. Que es el que viene digamos por defecto. Que te equilibra más o menos todo. Poner un customizado. O ponerlo en ultra high. ¿No? Para que se vea súper bonito. Que para la gente que no vayáis a grabar el juego. Pues evidentemente si tenéis buenos teléfonos. Muy recomendable ¿no? Para disfrutar más de los gráficos. Y por el contrario. Pues para la gente que tenéis teléfonos más antiguos y demás. Pues siempre nos deja esa opción. De bajar los gráficos. Para poder seguir disfrutando del juego. Sin que nos dé tirones. Vamos a traer aquí un momento a skins. Y los voy a ir rotando gente. Debo decir que la verdad. Parece a bote pronto. Que está muy bien customizado el juego. La verdad que salvo al principio. Como todos los juegos de móvil ¿no? O de celular. Que te hacen esa carga previa. Para que vaya todo a punto y demás. Va súper fluido. Y bueno. Lo que estuve también comentando en el vídeo anterior ¿no? El tema de los menús. Me parece súper limpio. Me parece todo. Joder. Es que he acostumbrado a otros MOBAs de móvil. Los que lo hayáis jugado. Que se te llena todo de ventanas emergentes. De publicidad. De cosas de eventos. Creo que es algo que se agradece muchísimo ¿no? Este tipo de menús tan limpios. Y bueno gente. Voy a dejarlo por aquí ¿vale? En este vídeo inicial. En el que pues quería comentar un poquito cosas sobre el juego. Resolver algunas dudas también. Que me habéis estado planteando en los días anteriores. Y bueno. Echar un rápido vistazo. A todo este contenido. El tema de menús. Que yo creo que la verdad. Se está haciendo poco vídeo referente a esto. Y creo que. Teniendo en cuenta que mucha gente todavía no ha podido ni probar. Ni ver gran cosa del juego. Desde mi punto de vista. Creo que se agradece ¿no? Ver el tema de los campeones. Los menús. Las cosas que podemos hacer dentro del propio juego. Las funciones de personalización. Ya no tanto de apariencia. Sino también a la hora de los objetos. Las setups y todo esto ¿no? Espero como siempre. Que os haya gustado el vídeo. Si es así. No olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Wild Rift. Gente. League of Legends Wild Rift. Y por supuesto. Si próximamente. Pues os gustaría ver otras cositas ¿vale? Pues por ejemplo. Yugo me molaría una comparativa de los campeones del LoL con el Wild Rift. O una comparativa de los objetos. O ver por ejemplo todos los campeones tanques. O echar un vistazo o rápidos análisis a los diferentes roles y demás ¿vale? Gente cualquier sugerencia por favor me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios. Y ya sabéis que ahí tenéis tanto mi Twitch como mi Twitter donde me podéis seguir. En yugo con tres y barra baja tv. Así como en arroba yugo games con tres y. Dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima. Adiós.